Bueno y quiero compartirles esta canción tan hermosa que se titula Dame tu amor. Dame tu amor para saber que en esta vida hay algo bueno. Dame tu amor para calmar con tu pasión la sed que tengo. Dame tus besos y caminemos sin pensar que hay en el mundo tanta amargura y dolor y en un solo corazón unir nuestro amor profundo. Dame tu amor para saber que en esta vida hay algo bueno. Dame tu amor para calmar con tu pasión la sed que tengo. Dame tus besos y caminemos sin pensar que hay en el mundo tanta amargura y dolor y en un solo corazón unir nuestro amor profundo. Seremos uno cual llanura y lejanía y mientras viva tus ansias serán las mías. Porque mi amor será como un madrigal donde te pueda entregar por siempre dicha y cantor. Seremos uno cual llanura y lejanía y mientras viva tus ansias serán las mías. Porque mi amor será como un madrigal donde te pueda entregar por siempre dicha y cantor.